Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa del día de hoy, domingo 14 de junio. Una fecha histórica de la República Dominicana por esos héroes que lucharon por la libertad de la República Dominicana. Manténgase ahí en Teleuniverso Canal 29 para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al ingeniero Walter Bravo, ingeniero en acuacultura. Viene desde Chile a este seminario de buenas prácticas y nutrición acuícola. Aquí en la República Dominicana, organizado por la UCEC. Walter, Chile es una potencia en América y en el mundo en materia de acuacultura. Tanto en pesca en aguas marinas, pero también en producción en aguas dulces. La República Dominicana dando sus primeros pininos, retomando el tema de nuevo de acuacultura de crianza. Ustedes han venido a transmitir los conocimientos, fundamentalmente un proyecto de acuacultura en agua dulce. ¿Cuáles serían los elementos primarios para iniciar un proyecto de este tipo? La verdad que lo que quisimos transmitir en este seminario es que la acuacultura, siendo a pequeña o a gran escala, los principios de cultivo siempre son los mismos. O sea, hay que partir por investigación, por capacitación y la gente o las empresas deben partir con el apoyo del Estado. O sea, estas tres variables, estas tres cosas, son las que hacen que la industria pueda crecer. Básicamente es eso. Por supuesto, son elementos fundamentales, conocimiento, el recurso para la inversión y un seguimiento por parte de algunas agencias, en este caso el Estado, para que se puedan llevar las prácticas correctas. En República Dominicana un mercado nuevo por incursionar, pero hay grandes importaciones, grandes importaciones en República Dominicana de pescado, tanto de agua marina como de agua dulce. Sabemos que la acuacultura crece potencialmente dentro de la agropecuaria y que hay un potencial, la República Dominicana rodeada por una isla, junto con Haití, con un potencial. La diferencia entre agua dulce y agua de mar aquí en el trópico, diferente a Chile, o sea, diferente, pero ¿qué podemos hacer? Mira, para complementar lo que acabas de decir, puedo decir que la acuicultura en el mundo crece a razón de aproximadamente un 9% anual. Sin embargo, la agricultura crece en promedio a razón de 1,5 a 2% anual. Solo con ese dato podemos saber que la acuicultura, el potencial que tiene es enorme. Y siendo República Dominicana una isla, o sea, el potencial marino es enorme. Y aún así, específicamente hablando de Tilapia, que fue este seminario, los cuerpos de agua y la disponibilidad de agua o las características ambientales de la isla nos hace ver claramente que este país tiene un potencial que no está siendo aprovechado. Y este seminario se basó un poco en eso, en poder entregar las herramientas para que República Dominicana pueda potenciarse o ser una potencia en Latinoamérica en acuicultura. Vimos en la presentación que hacías previamente una batería de barco pesquero fuera del agua en Chile y también vimos la forma, un video que le presentaste a los participantes de cómo se vacunan, se inyectan los peces. ¿Se está agotando la pesca por disminución de la presencia natural de la vida marina? Claro, la pesca tuvo un crecimiento sostenido durante muchísimos años, pero hoy ya la pesca no sigue creciendo, sino que más bien se estabilizó y empezó a bajar. Y eso hace que los barcos pesqueros o el esfuerzo pesquero disminuya. La imagen que estaba en mi computador no muestra otra cosa que eso. Vemos una gran cantidad de barcos en el norte de Chile que están varados porque ya la pesca no... ya hay... cada día hay menos pesca. Y el tema del video de la vacunación se mostró básicamente para indicarles a ustedes que el tema sanitario, la sanidad en la acuicultura es muy importante. O sea, el no uso de antibióticos se basa principalmente en las buenas prácticas acuícolas y en que la industria farmacéutica fue capaz de desarrollar vacunas acordes a la industria y así bajar el consumo de antibióticos. Sumamente importante porque de eso se trata, de tener un buen manejo para que tengamos resultados positivos y adecuados con el medio ambiente. Aquí decimos que los peces de agua dulce es un indicador de la calidad del agua de nuestros ríos y nuestros afluentes. Sí, claramente. Son indicadores. Ellos necesitan una cantidad de oxígeno y son sensibles a la contaminación, a los químicos, a los metales pesados. Pero si vemos peces muertos en los cuerpos de agua, claramente es un indicador de contaminación. Hubieron ahora mismo en República Dominicana fuertes lluvias y mientras ustedes estaban en este seminario, pues ha habido una catástrofe en el lago de la presa de Atillo con una cantidad enorme de peces muertos. Tres factores, un vertedero de basura de los tres ayuntamientos, la minera Falcon Bridge o unos arrozales que podrían estar utilizando pesticidas. O sea, uno de estos tres elementos que se desbordaron por la fuerte lluvia han afectado el lago más importante del Caribe que tenemos y los peces han muerto ya en la etapa principal. ¿De qué se alimentan los peces? O sea, una granja, estamos hablando de producción ya efectivamente. ¿Cuál sería la alimentación? La verdad que el tema alimentación es un tema que se tocó con fuerza, que lo tocó el doctor Herbert Quintero, el especialista en nutrición. Y con él aprendimos, o sea, transmitió que la tilapia es un detritivo, ¿no? O sea, come lo que encuentra y a la vez es un filtrador. O sea, la producción, la productividad primaria que son estas microalgas, este fitoplancton que está en el agua naturalmente, ellos son capaces de filtrar y alimentarse de eso. Por lo tanto, si alguna de estas empresas o industrias virtieron en forma accidental, pensemos que así fue, algún producto químico o algún pesticida, el agua, claramente ellos son afectados. O sea, van a morir. No tienen otra opción, no pueden escapar de la contaminación. Finalmente, un mensaje a los productores dominicanos que están tratando de organizarse y de producir efectivamente. Es lo que dijimos como conclusión final en el seminario. Creemos o pudimos ver que el potencial que tiene este país es importante. La asociatividad entre los productores es importante, el apoyo del gobierno, pero alguien dijo, hay que pensar en grande para llegar a ser grandes. Y tal vez el problema se radica en que los productores están pensando como pequeños productores. Y teniendo un potencial tan grande, hay que pensar en grande. O sea, la asociatividad y el querer y capacitarse para hacer las cosas en grande es la solución al problema. Amigos de Ruta Ganadera, el ingeniero Walter Bravo, aquí en este seminario de Buenas Prácticas y Nutrición Acuícola aquí en Santiago de los Caballeros. Continuamos con nuestro programa. Los tiempos cambian y cada día hay que ser más competitivos. Por eso, nuestra misión es brindarles las últimas tecnologías para la nutrición animal. Somos una empresa con 20 años sirviendo los programas nutricionales más avanzados del país. En Falaos, representamos marcas mundialmente reconocidas, siempre con los más altos estándares de calidad en las dietas de especies porcinas, avícolas y bobinas. Cuando necesites un programa de alimentación animal, en Falaos, contamos con el más calificado equipo técnico nacional e internacional a tu servicio. Tecnología de punta para productores de primera. Falaos Nutrición Animal Avenida Monumental 16B Santo Domingo Oeste Recuerde que Ruta Ganadera se transmite en todos los sistemas de cable de la República Dominicana a través de satélite en señal abierta aquí en Teleuniverso Canal 29 Para Puerto Rico en todos los cables Liberty 93 Claro IPTV 761 Y en señal abierta en Encanto TV 10.1 En Estados Unidos y Puerto Rico Dish Latino 812.4 Teleuniverso La imagen sin fronteras Amigos de Ruta Ganadera En nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a una información que sale publicada en AgroDigital la web del campo Esa información es la que tiene que ver con la incautación de más de mil toneladas de pesticidas ilegales en la Unión Europea Es un tema poco tratado en la República Dominicana y en los países de la región pero es importante que veamos cómo se comportan en otras latitudes La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude la OLAF compartió inteligencia operativa con las autoridades aduaneras de los estados miembros de China, Ucrania, Rusia y Colombia Esto sucedió en el contexto de la operación Silver Age 5 que ha llevado a la incautación de mil trescientas cuarenta y seis toneladas de pesticidas ilícitos y falsificados Estos productos representan un riesgo importante para la salud pública y el medio ambiente Si alguna vez llegan al mercado abierto La operación Silver Age fue coordinada por Europol involucrando a la policía aduanas y autoridades de protección de plantas de 32 países El papel de la OLAF en la operación fue alertar a las autoridades aduaneras de los estados miembros de la Unión Europea sobre envíos sospechosos de pesticidas los cuales se declararon en tránsito a través de la Unión Europea y destinados a la reexportación de la Unión Europea a otros países si bien estaban destinados a la venta ilegal en la Unión Europea El director general de la OLAF Vílix Iltalá dijo El tráfico de pesticidas ilícitos y o falsificados es uno de los negocios más rentables para los estafadores internacionales y se estima que representa hasta el 13.8% de todos los pesticidas vendidos en la Unión Europea daña la economía europea dañando negocios legítimos y restringiendo la innovación poniendo en riesgo muchos empleos en Europa La operación Silver está ahora en su quinto año y hasta ahora ha llevado a la incautación de 2.568 toneladas de pesticidas ilegales El papel de la OLAF en estas operaciones se centra en el contrabando de productos potencialmente peligrosos en esquemas de fraude transfronterizos complejos que son imposibles de detectar y descifrar para las autoridades nacionales de un solo estado fíjense cómo están en Europa específicamente trabajando con el control del contrabando de pesticidas cuántas cosas tenemos que ver en el mundo para uno bueno conocer cómo se maneja contrabando de pesticidas otra acción que se hace en Europa es algo que tiene que ver con los mismos productos y es la inspecciones de equipos de aplicación de productos fitosanitarios que han tenido una prórroga a partir del primero de junio o sea a los equipos que se usan para dispensar productos fitosanitarios pues llevan una inspección que le dan una autorización y como si fuera una revista para el automóvil hay que ver las condiciones de estos dispensadores la fecha en la que se debía pasar la inspección del equipo de aplicación de productos fitosanitarios se encontraba entre el 14 de marzo y el 1 de junio la nueva fecha de validez de la inspección se debe calcular sumando al 1 de junio el número de días naturales transcurridos entre el 14 de marzo y la fecha inicial en la que se hubiera debido de pasar la inspección en caso de no haberse suspendido los plazos según informa la UAGN como bien es sabido la crisis sanitaria ocasionada por el COVID llevó al gobierno de España a declarar el estado de alarma mediante el Real Decreto 463 2020 del 14 de marzo entre las medidas adoptadas por el citado Real Decreto se encontraba la suspensión de los plazos administrativos posteriormente el Real Decreto 537 del 22 de mayo por el que se prorrogaba el estado de alarma estableció la reanudación de plazos indicados que con efectos desde el 1 de junio se restablecerá o se reiniciará el cómputo de los plazos administrativos que hubiera sido suspendido o sea una prórroga para la certificación de los aparatos de los equipos de las bombas dispersadores las motorizadas las acopladas a tractores fundamentalmente que dispensan los agroquímicos de fitosanitario para ver en qué condiciones están si están funcionando correctamente para mantener el control de aplicación de estos productos por un lado vimos lo que es el control del contrabando de los agroquímicos y por otro lado vemos la certificación de los equipos que aplican estos productos Habla el ingeniero Mauricio Rodríguez consultor internacional de Croftline Latinoamérica Estar con ustedes hoy aquí para compartirles información sobre cómo se pueden manejar de manera segura los riesgos asociados con el uso de plaguicidas que se utilizan en la agricultura entonces lo que queremos es compartir mucho de la ciencia de cómo se analizan y cómo se evalúan los riesgos y de las mismas herramientas que existen y que se basan en ese conocimiento científico y que nos permiten con toda tranquilidad y con toda seguridad utilizar estos plaguicidas sin que haya riesgos inaceptables de contaminación llamémoslo así al ambiente o mucho menos afectación a la salud tanto de los operadores en el campo en la agricultura como a los consumidores de alimentos que somos todos y nuestras familias Don Mauricio se ha usado durante décadas los plaguicidas hoy en día hay presión social de que haya un control medioambiental de todo lo que se está consumiendo a nivel global ¿siguen siendo seguros los plaguicidas para el consumo humano de los productos que son tratados con ellos? Mira, esta es una pregunta muy importante y de hecho permíteme con una disculpa hacer una aclaración no son décadas cuando se han utilizado los plaguicidas son miles de años los plaguicidas son tan antiguos como la agricultura perdón llevamos más de dos mil años utilizando plaguicidas de diversas formas antes se utilizaban cenizas azufre fósforo sustancias altamente tóxicas para controlar las plagas en la agricultura que era lo que había disponible desde hace dos mil años hasta digamos hasta mediados de los años mil novecientos cincuenta mediados del siglo veinte cuando gracias al avance científico se pueden encontrar nuevas moléculas que son más efectivas para controlar las plagas que se utilizan en mucho menos cantidades y cada vez esto avanza década tras década año tras año esto avanza más de manera que lo que antes se utilizaban cantidades enormes de plaguicidas ahora tenemos que utilizar gramos o miligramos muchas veces de esas mismas plaguicidas o bueno de los nuevos plaguicidas modernos que además se degradan en el ambiente se degradan con la luz solar no contaminan los suelos no contaminan los aguas y de manera más importante no dejan residuos que puedan poner en riesgo la salud de nuestras familias mensaje patrocinado por la asociación de fabricantes representantes e importadores de productos para la protección de cultivos a FIPA Amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto a Jesús Ramírez y Máximo Veloz miembro de la asociación Ovi Caprina de Arroyo Cano Boichío San Juan de la Maguana aquí en esta oportunidad nos encontramos en la comunidad de las avispas Jesús estamos en tu finca en tu predio una crianza pelihuey muy linda y viendo que está tratando de cruzar con catadín tus ovejas vimos también un par de caprino cuéntanos de esta experiencia vemos que tiene tu hamaca aquí y que parece que aquí que tú vienes a disfrutar de el placer de lo que es la naturaleza en esta montaña enclavada en la cordillera central en la sección sur de la cordillera central de la República Dominicana así es así es este es mi recreamiento yo tengo un trabajo amanezco trabajando regreso aquí ya tengo pleito con la mujer porque la mujer me dice que los chivos son mi casa entonces este es mi recreamiento aquí yo paso mi día feliz veo las panorámicas veo mis animales que esa es mi mi pasión ahora mismo antes era el café pero en vista de que como le decía el café ha mermado totalmente por aquí por la zona entonces nosotros como personas que nos movemos no nos gusta quedarnos sentados buscamos esta alternativa para poder apalear lo que la pobreza de este municipio y de cada una de las familias de nosotros cuéntame cuántas ovejas tú tienes aquí y si ya tú estás pues comercializando de tu propia crianza bueno todavía no he comercializado dos personas se me acercaron que necesitaban dos animalitos para comer eso que tenía una actividad y eso es vender dos animales tres tres perdón tres animales pero luego ahora no ahora lo que tengo es madre que están todas preñadas unas están por enrasarse y con el futuro echar para adelante para que ¿cuántas madres hay aquí? aquí hay 38 madres en total con todos pequeños y grandes hay 41 si tengo aquí dos chivas también para implementar eso para que aquella gente que no le gustan los ovejos que dicen que los ovejos no saben igual que los chivos yo les tengo también sus chivitos para que ¿pero saben igual o no saben igual? bueno prácticamente la gente dice que saben igual que el que sabe cocinar el chivo sabe cocinar el ovejo saben igual pero también se dice que te venden chivo en los restaurantes y realmente es ovejo que te están vendiendo es ovejo es que la carne es igual el que sabe cocinar esa carne es igual sabe igual a la carne dime una cosa además del peliway en la raza peliway que tú estás usando vimos que está introduciendo catarin ¿por qué esa decisión? bueno la decisión del catarin yo soy una persona que me mantengo escudriñando en las redes sociales y he visto que el peliway con el catarin nosotros podemos adquirir una mejor genética y un mejor rendimiento en cuanto a carne porque lo que queremos es producir carne para eficiencia para poder también cumplir con lo que es el financiamiento que nos han dado del FEDA entonces si buscamos un mejor rendimiento entonces podemos pagar y nosotros también podemos también económicamente echar para adelante Veloz usted también tiene su crianza de ovejo aquí en la comunidad claro que sí que la tengo cuénteme ¿qué cosa usted piensa que harían falta para que ustedes avancen? bueno nosotros queremos que nos terminen de resolver lo que nos falta para hacer desembolso para comprar los padrotes que eso más es lo que nos está haciendo falta los padrotes porque no tenemos padrote bueno algunos que no lo no se lo conseguimos no lo tenemos bueno lo que tenemos es ahí nada más para porque tenemos que tenerle algo siempre a las ovejas y queremos que a veces nos ayuden en eso Jesús saben ustedes porque varios de los productores no han dicho lo mismo la necesidad de ese desembolso para la compra de los padrotes ¿de cuánto ese desembolso y si ya las liquidaciones están listas? bueno si estamos en el proceso de la liquidación del segundo desembolso que nos han dado y el otro desembolso para la adquisición de los padrotes y de algunas cosas más que no hacen falta para la completación del proyecto completo es de dos millones trescientos mil y pico de pesos que no hacen falta si la adquisición de los padrotes que nosotros vamos a adquirir o que tenemos que adquirir para una mejor genética de nuestros animales y un mejor rendimiento de genética de los animales el monto que ellos nos pusieron por los padrotes no se asemeja a lo que está en el mercado yo he indagado en algunos productores reconocidos en el país que tienen grandes genéticas de producción de animales en el país y no se asemeja nunca a lo que nos aprobaron en el proyecto entonces por ende para nosotros poder cumplir con el propósito que ellos del dinero que nos han dado y el propósito de nosotros de mejorar nuestra vida de calidad entonces debemos adquirir un animal de alta genética vamos a hacerle un llamado al ingeniero José Casimiro Ramos quien es el director del FEDA para que agilice este desembolso sobre todo el que tiene que ver con la parte de la compra de los sementales porque hemos visto en todos los proyectos que están las ovejas las borregas con padrote que deben ser mejoradas su calidad genética y ahí está la clave para tener mayor eficiencia ustedes necesitan padrotes de mejor nivel genético o sea que es determinante que este grupo de productores de Arroyo Cano apoyado por el FEDA puedan tener la capacidad de comprar padrotes de alto nivel genética continuamos con Ruta Ganadero ganadero la asociación dominicana de productores de leche a pro leche te espera ven inscríbete participa y fortalezcamos nuestras instituciones además recibirá nuestros servicios y productos para mayor información estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 y 809-534-7734 nuestro correo electrónico aproleche arroba claro.net punto de o por una ganadería de leche fuerte inscríbete participa así nos fortalecemos estamos en la autopista 30 de mayo ciudad ganadera Santo Domingo ven a Aproleche yo soy Enrique Führer y esto es dulcería del húngaro nuestros dulces son fabricados con leche completamente nacional y de ganaderos locales hemos recibido mucha asistencia técnica de Conaleche y Salud Pública gracias a esa asistencia hemos podido mejorar y nos han ayudado mucho a más producción en el primer concurso que se realizó de dulce de leche nacional yo gané con la crema de leche el primer lugar y con la pasta sólida de leche también gané el primer lugar muy alegre me sentí no lo esperaba tampoco mi madre y mi padre todos tuvimos siempre que la producción del dulce fuera lo más nítida posible porque si a nosotros el dulce no nos gusta pensamos que a la otra persona no le va a gustar tampoco amigos de Ruta Ganadera en nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a la situación de la peste porcina africana en la Unión Europea nosotros hemos dicho en programas anteriores sobre todo desde finales del año pasado que esta era una enfermedad que estaba caminando en la Unión Europea sobre todo por un problema de los jabalíes que tienen los europeos allá en su territorio mientras que la evolución del número de casos de peste porcina africana en la Unión Europea en cerdo domésticos parece que mejora en el 2020 en comparación con el 2019 empeora en jabalíes en los cinco primeros meses del 2020 se han registrado 6,390 casos de PPA en jabalíes mientras que en todo 2019 se llegó a 6,425 es decir en cinco meses del 2020 se han registrado casi los mismos casos que en todo el 2019 lo que indica no que hay un aumento como puede verse en la tabla adjunta en el caso de cerdos domésticos la situación es diferente en los cinco primeros meses del 2020 se ha registrado una sexta parte de los casos detectados en el 2019 este los principales problemas con que se están encontrando para la erradicación de la enfermedad en cerdos domésticos son picos estacionales obvios en verano la mayoría de todos los casos se producen explotaciones con menos de 10 cerdos la agricultura familiar la mayoría de los casos se han producido por causas ambientales debido a la contaminación por jabalíes ocurrencia ocasional en grajas comerciales por lo que la bioseguridad debe garantizarse en todo momento en el caso de los jabalíes la clave está en la persistencia incluso en bajas densidades de jabalíes altas densidades de población de jabalíes en ciertas áreas resistencia ambiental al virus de la PPA saltos del virus por medios humanos propagación natural lenta pero evidente entre 2,9 a 11,7 kilómetros por año es la velocidad media de propagación mayor probabilidad de ocurrencia y propagación y repetición del ciclo en el mapa adjunto podrá verse la distribución de los casos en la Unión Europea en Rumanía y Bulgaria toda la superficie está cubierta por regionalización de casos de jabalíes y cerdos domésticos la mitad de Hungría y toda Letonia y Estonia están generalizados por casos de jabalíes en el caso de Polonia en la mitad oriental está totalmente regionalizada por casos domésticos y de jabalíes mientras que en la zona occidental y junto a la frontera de Alemania hay también una zona regionalizada eso es para que ustedes vean cómo está el tema de la peste porcina en la Unión Europea cómo los jabalíes siguen incidiendo de manera dramática en el control de la enfermedad nos vamos a referir en el sector porcino también a la información que sale publicada de que China suspende las compras de cerdo y soya a Estados Unidos el gobierno chino ha pedido a sus empresas estatales que suspendan las compras de soya y carne de cerdo de Estados Unidos según ha publicado la prensa estadounidense el motivo serían las intenciones del presidente Donald Trump de castigar a China por su represión de las libertades en Hong Kong al parecer las compras estatales de maíz y algodón de Estados Unidos también se han suspendido se baraja que China podría ampliar la lista de productos agrarios estadounidenses sujetos a suspensión los importadores chinos han cancelado entre 10.000 a 20.000 toneladas de envíos de carne de cerdo estadounidense lo que equivale aproximadamente a los pedidos de una semana en los últimos meses Estados Unidos exportó 100.000 1.676 de carne de cerdo a China en marzo casi el triple de la cantidad de envíos en el mismo mes del año anterior según datos de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos si la situación no se arregla es posible que no se lleve a cabo la fase 1 del acuerdo comercial que Estados Unidos y China consensuaron a principios de año y que suponía la compra de productos agrarios estadounidenses por un valor adicional de 32.000 millones durante dos años se sigue requebrajando la situación de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos de Norteamérica y la China y esto bueno pues complica todo el escenario del comercio internacional ahí estuvimos viendo situación de la peste porcina en Europa y el problema de las relaciones bilaterales de China y Estados Unidos como afectan la compra de la carne de cerdo amigos de Ruta Ganadera nos encontramos en las instalaciones de la Universidad ISA junto a un equipo de profesionales que han venido de España a trabajar en este primer seminario internacional de citricultura bueno hay uno de estos jóvenes españoles que está aquí como docente en ISA Vicente Jimeno quien está en República Dominicana y ha sido el enlace para que estos profesionales junto a él del área agronómica de una institución importante de este país pues vengan a ser expositores en distintos temas relacionados con la citricultura bueno don Francisco García don Paco porque ya le cogieron cariño nos va a presentar las jóvenes que los acompañan y explicarnos qué es el CEBA y cuál ha sido esta participación bueno el CEBA es el Centro de Fología y Biología Aplicada del Segura que pertenemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en nuestro instituto trabajamos en ciencias agrarias para optimizar los recursos naturales tanto el agua como la fertilización haciendo un buen uso de ellos hoy he venido acompañado de este congreso por la estudiante postdoctoral Marina Alfosea que es la especialista que tenemos en el laboratorio para estudiar las rutas metabólicas de las plantas y por la doctora Silvia Simón que es la especialista en microorganismos y en la formulación de fertilizantes con estos organismos a ambas le hicimos entrevistas particulares a usted tuvimos que incluirlo en el grupo porque bueno ambas tocaron dos temas importantes puntuales y uno sobre todo una joven valga la redundancia tan joven en temas tan complicados le dijimos en la entrevista bueno que el esposo tendrá complicaciones muy serias Jiménez no le dicen pero es el apellido Vicente bueno tú estás aquí en República Dominicana en ISA ¿cómo surge la necesidad de crear este congreso y bueno esa idea de que tú vienes de este instituto de esta institución en España para atraer bueno un personal tan calificado como el que ha venido a este congreso esto viene a raíz de un proyecto de investigación en el área de cítrico entonces la idea de ese proyecto para conectar todos los agricultores y ampliar un poco el conocimiento que tienen los españoles de la parte de cítricultura y mejorando es como la parte final del proyecto entonces yo lo invité como yo soy parte de ese grupo los conozco entonces sé que ahora podían tocar que eran importantes para lo que es la cítricultura en República Dominicana bueno se hizo mucha sinergia porque vinieron los productores vinieron bueno procesadores las casas comerciales y un gran staff de expositores que bueno llenaron las expectativas en tu visión ¿habrá que seguir repitiendo este tipo de actividad de eventos? si la idea es que no se termine este tipo de eventos porque no hace más que trabajemos juntos para el mismo objetivo para que la cítricultura del país vaya mejor es importante se ha visto una buena una buena unión entre lo que es la academia y lo que es la empresa la República Dominicana bueno estamos en el tercer mundo yo no sé dónde queda el primero el segundo y el tercero estamos en República Dominicana que podría ser el paraíso fácilmente pero los recursos son limitados o mal aplicados o lo que usted quiera decir pero la investigación en estos países no es un fuerte ¿es determinante para la agropecuaria de hoy invertir en investigación? es lo principal en investigación es la base de toda la industria entonces sin investigación y sin desarrollo pues los países se quedan se quedan muy retrasados de todas formas he visto un país con unos recursos naturales muy fuertes con un gran recorrido de futuro y si saben investigar pues seguro que van a ir para adelante he visto también profesionales muy cualificados en la Universidad ISA y que están desarrollando laboratorios de biología molecular y de plataformas de ecofisiología que yo auguro un futuro bastante prometedor para este país amigos de Ruta Ganadera el staff de España que vino a este primer congreso de citricultura en la República Dominicana continuamos con nuestro programa Recuerde que Ruta Ganadera se transmite en todos los sistemas de cable de la República Dominicana a través de satélite en señal abierta aquí en Teleuniverso Canal 29 para Puerto Rico en todos los cables Liberty 93 Claro IPTV 761 y en señal abierta en Encanto TV 10.1 en Estados Unidos y Puerto Rico Dish Latino 812.4 Teleuniverso La imagen sin fronteras Amigos de Ruta Ganadera en nuestro tercer comentario del día de hoy lo vamos a dejar con otra fase otro segmento de la conferencia que dictó Stylen Betts director de agricultura digital del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Chile que trabajó junto a Arturo Bisonó en esos webinars que se están realizando para mantener lo que es la educación agropecuaria en la República Dominicana excelente trabajo y hemos querido compartir con ustedes algunos segmentos de estas conferencias mira yo creo que hoy día y por los problemas que estamos teniendo en general en todo el planeta digamos el Estado tiene un rol de apoyo a la generación de empleo es decir hoy día no podemos decirle al Estado que cumple un rol más allá porque está con problemas serios de mantención de la economía de generar platas para lo que es la parte médica que hay que tener subsidio para la gente para que pueda comer para que pague sus cuentas es decir hay un montón de cosas y creo que el rol aquí es un rol conductor en el cual en la medida que el Estado se focalice en concatenar y generar ecosistemas de cooperación económica es decir que aúne todas estas empresas un poco lo que estamos haciendo aquí en Chile es decir conectando las telcom empresas de telecomunicación con IBM con otras empresas más grandes y asociándolo al escalamiento de empresas startups para generar estructura y salir hacia el mercado que permitan reducirle esas flechas a esas startups con apoyos a instituciones como la nuestra tú generas mercado penetración de mercado hacia los productores y que el productor vea efectividad de estas cosas y que empuje a esas startups para que presten esos servicios es decir que no se mueran en el intento entonces yo creo que por ahí hoy día tiene el rol del Estado hacer eso y apoyar a instituciones como la nuestra en estructuras como esta es decir quizás el tema de esto de las platas que nos dan para investigar por investigar creo que cada día casi de esa plata no va a haber y por lo tanto nos obliga nosotros los investigadores estar más con más tierra los zapatos y estar más en el ámbito productivo o sea que tú ves una interesante vinculación entre los emprendedores que pueden ser agrónomos que se especialicen en tecnología y esas áreas con fondos que pueda proponer el mismo gobierno para incentivar estos emprendimientos y que estos emprendimientos generen los servicios para la agricultura Exacto conectando primero apoyando para que se generen conectándolo con las con las capacidades que los permitan potenciar y conectándolo con el con el mercado con el que los puede comprar digamos es decir hay otra y haciendo estos vínculos de empresas si hoy día de repente hay dos empresas que tienen un producto bueno pero no lo venden mucho pero se juntan estas dos empresas y generan un producto que es muy bueno y si lo venden entonces la asociatividad que siempre le decimos a los productores que tienen que asociarse no muchas veces se ve en el área comercial yo creo que ahí el trabajo de trabajos cooperativos entre empresas para un bien común es clave y eso tiene que potenciarlo el Estado ¿Y qué pasa con la validación de la tecnología? Cuando se juntan tres jóvenes dos tecnológicos y un diseñador y diseñan una aplicación para la agricultura y se van a un concurso se ganan un fondo porque el jurado no sabía sobre eso y al final tienen un mega emprendimiento financiado por el Estado o por empresas que financian el Startup pero realmente no hay una validación en terreno ¿Cómo se puede conseguir que haya una validación real de estas empresas que son rápidas que se han creado rápidamente? Es que por eso nosotros estamos potenciando acá la creación de hub tecnológicos son consorcios tecnológicos en que estén todas las partes están las empresas las startups están las empresas más grandes que tienen estructura y tienen cuerpo de comunicación etcétera y las instituciones tecnológicas como nosotros que hace un poco de filtro entonces tiene que haber detrás alguien que los apoye en el tema porque muchas veces estas startups que tú estás diciendo son ingenieros o gente que no tiene mucho conocimiento de campo que no llegan que no llegan a nada entonces tiene que haber ahí un tema de alguien que sí entienda del negocio entonces eso tiene que ser también una exigencia de esto pero también tiene que ser una visión desde el punto de vista de la startup que si se va a meter en algo que no cacha nada y lo hace solamente por su intuición y su visión es muy probable que fracase Exacto Tú comentaste algo sobre la huella hídrica y te quería preguntar de qué manera la huella hídrica considera la disponibilidad de agua porque fíjate aquí en República Dominicana se dio un problema no similar al de Chile porque mucha gente lo intentó comparar porque hay ciertamente unos aguacates que están plantados dentro de un parque nacional que eso está prohibido en la República Dominicana pero se le atribuía el aguacate porque supuestamente consume mil litros por kilogramo a que secó parte a que secó un río que pertenece a la cuenca de este de este de este parque nacional entonces pero claramente intentaron asociar el problema chileno que era un problema que era un problema de que según lo que yo entiendo que en Petorca no hay agua ni para bañarse y hicieron proyectos agrícolas y armaron tuberías y trajeron y llevaron agua de donde había hacia donde no había entonces intentaron comparar situaciones distintas ¿qué tan importante es este valor global que sea que sea que sea emitido desde mil litros por kilogramo producido cuando no hay una avaliación en terreno yo sé que Línea hizo una avaliación de esa huella si hay tú lo puedes evaluar cuánta agua es lo que consume un frutal en general ¿qué pasa? cuando tú empezás si tú empezás a trabajar con sensores de humedad y mide mucho ¿qué te das cuenta tú finalmente que la planta en los primeros centímetros de suelo 40-50 centímetros si se te acabó el agua ahí está disonado porque la planta empieza a generar estrés para sacar agua de más abajo entonces si tú mantienes esa condición hídica en ese aspecto te va a ir bien y cuando tú lo que le llaman acá algunos cultivos hidropónicos digamos por decirlo frutales hidropónicos para mantener porque la planta está sacando fácilmente agua entonces es más productiva si se consume el palto consume mucha agua el problema que hubo acá que hubo una sobreexplotación ¿por qué? porque no hay un control no hay un control para los recursos hídricos del sector cuánto es lo viable para producir tú eso lo medís fácilmente con evapotranspiración por satélite lo podías hacer por medir tener una evapotranspiración que te mida la transpiración real pero el palto sí consume bastante agua entonces tú tienes una cierta limitación del tema para la producción de eso la huella hídrica está más asociada que si tú produces como dijiste tú por ejemplo mil litros por tonelada de palta por decirte una cosa no estés produciendo con dos mil litros la tonelada de palta entonces ahí hay un tema que te están dando por ese lado pero no está tan asociado a la condición es decir si tú estás se supone que siendo eficiente en el agua no estás consumiendo en exceso no se está produciendo problemas de pérdida pero en el control específico de las áreas productivas esto no solamente pasa en palto también pasó en Estados Unidos en Estados Unidos en el área de California también tuvieron el mismo tipo de problemas es decir que pusieron más superficie productiva del agua que tenían y nosotros nos está pasando bastante ahí en la cesta donde hay bastante producción frutícula desde la cordillera a mar y la eficiencia de la cuenca ya va como en un 90% entonces los que están abajo a nivel cercano al mar ya no están recibiendo nada están trayendo agua haciendo pozos profundos de 100 metros trayendo agua de otros sectores entonces están bastante jodidos y eso está claro que en el corto plazo esa gente ahí no va a poder producir va a tener que reducir su área productiva habla el doctor Gonzalo Carmona consultor internacional de la UCED la reproducción de las vacas entra por la boca y si nosotros le ofrecemos pasto o grama de buena calidad eso va a hacer que las vacas junto con un poco de minerales se puedan lograr preñar entonces yo voy a presentar en la ponencia he cambiado un poco mi forma de enseñar porque a veces uno logra dar la charla y no logra el cambio o sea yo voy a retar al productor dominicano para que cambie y que mejore las pasturas porque definitivamente no tiene vuelta atrás si no lo hace no va a ser competitivo Amigos de Ruta Ganadera nuestra sección Whatsapp en Ruta Ganadera vamos a dejarlos a ustedes con la información que nos llegó desde Madison Wisconsin con la suspensión de la celebración de la World Daily Expo la Feria Mundial de la Leche esta actividad que se celebra cada año pues acaba de ser suspendida siempre el último fin de semana de septiembre con los primeros días de octubre se celebra en Madison Wisconsin la Feria Mundial de la Leche el más importante evento de la producción láctea a nivel global más de ciento de cien países con más de sesenta mil visitantes en los últimos cincuenta y seis años pues por primera vez se pospone se suspende la celebración producto del coronavirus así que este ya tenemos la información de que ha sido suspendida la World Daily Expo también vamos a dejarlo con las imágenes que nos envía el ingeniero Federico Collado de unas parcelas en plena producción de forrajes ustedes saben que el ingeniero Federico Collado pues está muy inmerso en la producción de pastos mejorados para su ganadería de ceba tanto en Santiago Rodríguez como en otras fincas que está desarrollando precioso pastizales así que el ingeniero Federico Collado no solamente está en las oficinas allá en Ferroagro sino que el hombre está en el campo fajado vamos a dejarlos con un pequeño video que nos envía el amigo Henry Bueno donde está ofreciendo los servicios de los equipos de preparación de tierra para la siembra así que este video de los tractores de Henry Bueno para que usted lo llame si usted quiere preparar tierras allá en Santiago Rodríguez en toda la línea noroeste vamos a también presentarles a ustedes aquí en esta sección bueno una importante noticia sobre todo al sector agronómico de la República Dominicana la ICL que es el laboratorio israelí de química ha creado la AgroPro una plataforma que está diseñado como un espacio interactivo de acceso gratuito para productores y agrónomos de todo el mundo donde podrá compartir información y consultar con una comunidad internacional de profesionales sobre las mejores soluciones de protección de cultivos estrategias de fertilización consejos y trucos para optimizar el manejo nutricional de cultivos en campo plantaciones plantas ornamentales y del césped la grama sea cual sea su cultivo y donde quiera que estén los usuarios deben registrarse en la web de AgroPro y pueden mandar sus preguntas e interactuar con los demás miembros de dicha red global para obtener información sobre la fertilización más eficaz de su cultivo esa es una herramienta maravillosa y la hemos querido presentar a ustedes AgroPro de ICL los israelistas pues dando un servicio maravilloso a nuestro productor y a nuestro agrónomo usted lo busca AgroPro y usted ahí solicita su inscripción y va a tener información de última mano algo final que le presentamos aquí en Whatsapp son las imágenes del nacimiento y crecimiento del cultivo de maíz que reportamos la semana pasada en la finca de Tobías Artiles en San Francisco de Macorí naciendo con un solo chubasco y con un desarrollo maravilloso este cultivo de maíz que se hizo bueno estando nosotros allá en San Francisco haciendo el reportaje se sembró y se cruzaron los dedos para que le lloviera esa noche le llovió y ahí estamos dando bueno las imágenes de como el maíz pues ha ido desarrollándose una variedad especial para zonas de poca plurbiometría recuerden nuestro número de contacto 829 213 2658 donde usted nos envía sus imágenes de las actividades agrícolas y pecuarias de las instituciones a las que usted pertenece y nosotros se la publicamos aquí en Ruta Ganadera en cada comienzo en cada decisión estamos contigo conocemos tus expectativas también tus temores quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos sabemos justo lo que necesitas porque tu pasión y tus retos son los nuestros Invesagro Invesagro Soluciones Agropecuarias protegemos tu inversión de las granjas dominicanas sale carne fresca sana y de buen sabor como de esta chuleta consume lo nuestro un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos hemos presentado Ruta Ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana gracias por habernos acompañado durante esta hora recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales Youtube Facebook Twitter Instagram y nuestra página web rutaganadera.com les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en Teleuniverso Canal 29 la imagen sin fronteras les esperamos hemos presentado con el patrocinio de conaleche ferquido y pasteurizadora rica ruta ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana de la agropecuaria